Pues estamos aquí en el segundo día de Judo Ring, ahí pueden ver el logo y algunas filmas. Yo soy Gandhi y esto es Gandhi. Y al parecer este es el día más fuerte o de los días más fuertes de estos tres días en los que es el evento. Y estaremos en el escenario junto a Adriana Hernández a las 3 de la tarde en el escenario Aero México, me parece. Porque son tres escenarios, entonces como que se divide por ahí el público, se divide entre la gente que sale al escenario también. Y bueno, esperamos divertirnos también en esta ocasión, en este día. Vamos a subir, estamos aquí atrás con todos los youtubers esperando a que cada uno salga a su horario en su momento. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Yo no soy mucho así de sombreros, ni lentes, ni accesorios, pero me robé por aquí cuando me he prestado este sombrero. Que no es tan pequeño, pero es de mi amigo Álvaro que está por ahí sentado, ya lo dejé despeinado ahí. Y bueno, creo que no se me ven bien, por eso no los uso. Ustedes déjenlo en los comentarios a ver si les gusta que use sombrero o lentes, yo creo que no. Y listos otra vez aquí atrás del escenario, con Dayana Hernández poniéndoles el micrófono, arreglando así que todo. Porque ya va a salir al escenario, está a punto. Y bueno, las nervios están a todo lo que dan. Un buen escenario con Loan Palamera. Y va a ser un show con diferentes bebidas asquerosas. Los que pierdan van a tener un castigo. Ahora es menos bien, pero es mi celular. Muchas personas me preguntan que cómo empezó todo esto de Forever Tomorrow. Empezó hace mucho tiempo, hace nueve años para ser exactos, pero no todo empezó hace nueve años. Yo jugaba a fútbol hace veinte años. Y desafortunadamente, dos de medio, jugué en el América, jugué en el Cruz Azul, jugué en Chivas, jugué en Pumas. Y de todos los equipos me corrieron. Y recuerdo estar en Ciudad Juárez, ya estaba en mi liga de ascenso. Y ahí fue, ahí fue donde el entrenador me dijo que no le servía en el equipo así, literal. A los dieciocho años me dijo, no sirve, no tienes ni el físico, ni la técnica, ni el fútbol, ni nada. Bueno, vamos caminando aquí, viendo los diferentes escenarios que hay. Vamos rumbo al escenario principal, que no hay nada. Ahorita estábamos en el show del Forever. Luego también Dayana se va a presentar junto con Luan Palomera. Y bueno, ahorita creo que va a tocar una banda aquí, no sé quién sea. Vamos a ver. Y bueno, ahorita creo que va a tocar una banda aquí, no sé quién sea. Y bueno, ahorita creo que va a tocar una banda aquí, no sé quién sea. ¡Suscríbete al canal! Con las series nos presentamos alrededor de 40 ciudades haciendo como más de 80 shows Y, ¿me puedes dar a la otra? Porfa, ¿cuál? Nosotros, muchas personas dicen, ¡ay! ¿por qué no van a ver al FUA? ¿Por qué no van a ver a Dulce Saray si tienen millones de visitas, no? Si admiran mucho a esas personas que tienen millones de visitas, ¿por qué no a la ley de 100 pesos, no? Pero la diferencia es que ellos lo hicieron una vez y sin querer Nosotros lo hacemos semana tras semana gracias a ustedes, pero también gracias al trabajo que cada uno tenga Además, el FUA, Dulce Saray y el Yopoleo lo hicieron estando borrachos O sea, los únicos que pueden repetir eso son los de No Me Revientes, pero... Pero igual es un logro, o sea... Los números de nosotros son diferentes a ellos que lo hicieron solamente una vez El Yopoleo, el FUA, todos ellos ¿Y le puedes dar la siguiente mirual? Nosotros tuvimos un ascenso, gracias a Dios, muy bonito, muy lindo Y todo esto parece muy bueno, pero pasó algo Pasó algo un día que revelé en un video que nadie se esperaba Y eso fue lo que pasó Mis amigos y mi hermano confiaron en mí y como yo confiaba en estas personas Se unieron también a ellos Nuestro contenido, nuestro trabajo La verdad no entiendo por qué están vestidos de panditas y como de cocodrilo ¡Muy fuertes los gritos! Firmamos un papel con alguien que no debíamos Esto sentó un precedente Y imagínense Nosotros estuvimos aquí Y, o sea, en este lugar Estábamos hace dos años, tres años Hicimos un cortometraje para una marca Donde participó Al Capón, Al Falta, varios Participaron varios y no cobraron un peso Mis amigos también Mis amigos estuvieron aquí Y toda la gente que participó en ese lugar No cobró ni un solo peso Porque se supone que no hubo dinero Se supone Después nos enteramos que obviamente sí había Hicimos shows por todo el país Llenamos una plaza de toros mexicali Y lo que me pagaban por cash Era dos mil quinientos pesos El boleto del VIP Creo que costaba en ese lugar dos mil quinientos pesos ¡Uno! Y eran como Cinientos más cinco mil quinientos personas arriba Porque pues así era el negocio Según ellos Entonces En ese entonces le robaron Y firmaron con esa persona Mis mejores amigos Mi hermano En ese entonces mi novia En ese entonces la novia del güero En ese entonces muchas personas Confiaron en esa otra persona Por mi culpa Imagínense que las personas Que más quieren en su vida Están en medio de un pedo Por su culpa Relativamente Y todo esto sucedió en nada O sea Sucedió durante tres años Todas las marcas que se hicieron Y que vieron ustedes Hubo cosas que ni siquiera supimos Nosotros que pagaban Y no sé O sea No sé A lo mejor me robaron Diez Veinte millones de pesos Y No nos dimos cuenta Y Todavía sigue el problema Y tal vez el día de mañana Pueda Pueda haber otro problema Igual Lo que si supimos Es que nosotros Debíamos de ponernos las pilas Nos salimos de la casa Ya no teníamos El Capital de antes Pero nos fuimos a vivir A un departamento De tres personas Cinco personas Yo dormí en la misma casa En la misma cama Que el güero Afortunadamente Pero Imagínense O sea Así como ustedes ven En el periódico Que ganamos millones Nosotros vivíamos En un departamento En una En una unidad habitacional Por Xochimilco Y Yo dormía en la misma cama Que el güero En otro cuarto Dormía Cristian Con otro chavo Que se llama Pepe Arch En otro Cuarto Dormía Federico Y pues ahí estábamos Todos Contratamos Contadores Abogados Gente que nos ayudara Afortunadamente Gracias a ustedes Y muchas gracias Y gracias Y gracias Al esfuerzo Que hicimos Pudimos salir De esa Y lo que un día Estábamos En Iztapalapa Seis amigos Del UMITEC Puta ya lo dije Seis amigos Del UMITEC En Iztapalapa Gritándole a la televisión Pinche chicharita Chica santa madre Todas las groserías Que pudieran Por el mundial De Sudáfrica Estos mismos seis Amigos O esas personas Estaban Cuatro años después En el mundial de Brasil Gracias a que Le echamos un chico de ganas Y estoy con España ¿Cómo estás? Muy bien ¿Puedes mandar saluditos Para Gandhi World? Gandhi World Sigan viéndolo Porque es muy divertido Y qué bueno que estás aquí En The Ring Esto La pasamos muy bien Y muchísimas gracias España ¿Y a ti? Bienvenidos a The Candy World Gracias Ahí está el ganador El ganador del premio Y en The Ring Es para Luisito Rey ¡Luisito! 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 ¡Muchas gracias! ¡Luisito! 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 Gracias a todos los invitados Y a los que votaron ¡Muchas gracias! ¡Luisito! ¡Luisito! ¡Luis, LGBTQ! ¡Luis! Y a los Items! ¡Luisito! Alejandro ¡Juana! ¡Luisito! 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 ¡Gracias! ¡Qué pico y todos! ¡Gracias! Y el ganador de Júlia es... ¡Júlia! 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 Y el ganador de Trouble Ring es... ¡Alex Genda! ¡Gracias! 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 El mejor canal de Júlia es... ¡Júlia! ¡Gracias! 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 El ganador es Bueno, también Yuya estaba nominada Y gana Yuya Y el ganador es Mario Bautista ¡Dejo el campeonato de entendimiento y humor! ¡Dejo el campeonato de entendimiento y humor! ¡Toma el avión del club! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! El nuevo ring es... ¡Ale Ibagoba! ¡Ale Ibagoba! ¡Y así, señores y señores, ringers! ¡Ale Ibagoba! ¡Nos van todos a ir a la calle! ¡Esta es una gran fiesta! ¡Buenos niños y sean todos juntos! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! ¡Buenos niños! Han llegado varios youtubers. Dayana, ¿qué te están haciendo? ¿Un masaje o qué? Sí, él sabe, a ver que te cuente. A ver que nos cuente. Ex-participante de la isla, de la isla 2014. Es que como que MTV me lo recuerda. No quiero molestar y que me vayan a correr de aquí, y que vayan a quejarse, ¿no? Estamos en sesión de fotos con Dayana Hernández aquí.